Hola gente de youtube. Esta semana los invito a conocer a un artista musical que admiro hace más de 10 años. Wisin. Espero que les interese mucho. Juan Luis Morera Luna nació en Calle, Puerto Rico. El 19 de diciembre de 1978. Es más conocido como Wisin, es un cantante puertorriqueño de reggaetón. Como solista ha lanzado cuatro álbumes, El Sobreviviente, 2004, El Regreso del Sobreviviente, 2014, Los Vaqueros. La trilogía, 2015, y Victory, 2017. En 1998, el dúo incursionó en la música y grabaron algunos temas de colaboración en el disco No Fear. Un año después, en el recopilatorio, La Misión, editado por el sello Fresh Producción. El éxito de esta recopilación, que llevó al disco de oro, llevó a la discográfica a producir Los Reyes del Nuevo Milenio, primer álbum de Wisin y Jandel. Continuaron publicando nuevos temas en las sucesivas ediciones de La Misión. Luego en 2016, lanzaron, De Nuevos a Viejos, en 2016, De Otra Manera, seguido de, My Life, el cual acompañó a una película protagonizada por el duro, en la que cuentan su vida. Los tres fueron disco de oro. Su todavía incipiente carrera musical, se vio además reconocida con el premio, Tu Música, al mejor dúo de rap y reggaetón, que les fue otorgado en 2002. En 2004 Wisin y Jandel trabajaron en proyectos individuales. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos. Gracias. Gracias. Gracias.